Música Sí, muy buenas a todos, yo soy JetGamer Esa es la otra jugada de Vinnie Bob Isaac, espero les agrade Anteriormente ya había jugado de Vinnie Bob Isaac Y me lo terminé con la mayoría de los personajes, desbloqué casi todo Y puede que suba uno que otro gameplay de esas partes Pero por ahorita me quiero centrar en Rebirth Así que vamos a comenzar Acción nueva Isaac Y en modo normal para ver qué tal Ah, vi en una habitación Este atraía los ítems a mí que recuerden Sí La envidia Luego luego con un Mini jefe vaya A ver, este no es muy complicado Solo cuando se prepara A veces aleta un poco Pero No hay mucho problema con esto Vaya Vamos 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 A ver Lo malo de comenzar con Un mini jefe Y al principio es que no tengo nada de daño Y pues cuesta un poco más de trabajo Lo destruyendo y más a este que se libera en muchas partes Pero bueno, ya, ya, ya le falta Ya le falta Hay que desesperarnos con esto Aparte Con Unas manzillas Y bueno, quiero decirles que En Rebirth urbany nuevo no hay muchas cosas que sepas sobre este juego hablo de los ítems y jefes así que espero no estar muriendo a cada rato y ver que que de nuevo nos depara las rueditas no son tan complicadas de destruir y aparte lo bueno no hacen daño a menos que las toque bien bien a ver esta que suelta ya le puedes batería no tengo nada que recargar que no para nada bueno que creo que nada hay vaya No es un jefe bastante difícil, se lo tienes que correr, bueno aquí no es en círculos sino en rectángulos, se cansa y ya le das, no es gran ciencia matar a este jefe, ahí me mata por así, por la dos, pero nada más creo. Supongo que nada más le dejan la bomba, uff, me la reje, mal, 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 mal. Acá ya queda nada más la cosita esa, parece desesperante no poderle bajar casi nada, pero bueno, era un viaje largo así que, creo que habrá más cosas igual, ya muérete. Ah, un corazón, un corazón eterno, sí me sube un corazoncito, así que todo bien. Esta cosa lo que había leído es que me aumenta las lágrimas, sí, ah sí, sí, la velocidad también. Vamos a... Ah, basement 2, bien, ya tengo un corazoncito más. Sí, ah, es los cuartos grandes, ah, muchas guardas, ah, no hacen gran cosa. Ah, no voy a preocuparme, no voy a preocuparme. Ay, ay, no, no. Ah, una monedita. Ah, no sé si estuviera tanto. Necesito una llave. Ay, eso, ay, eso, ay, eso. Necesito para allá. Ay, siniestro, explotan esto. Red Pack. Este daba un porcentaje, mmm, ganas, ganas, como se diría, para hacer daño, si te tocan, pero hay una probabilidad de 20% de generarlo. Ajá. O, no, ese es, ese, no sabe. Píldora, me gustaba agarrarlas con Kain, porque siempre eran buenas, pero vamos a ver. Estaba píldora. Acabezan aquí. Bueno, vamos a continuar. Nada. Bueno, bueno, por lo menos no fue una píldora que me afectara en cuanto a salud, o daño, o alguna otra cosa. No, por lo tanto está bien. Otra. Ah, es como, sí, es como píldora. Bueno, las masitas están de carne. Fáciles llaves. Bien. Qué suerte. Vamos a ver qué nos depara aquí. Y, esa, corta la cabeza desde ahí está que puede flotar y tu cuerpo va rondando. Bueno, por ahí esto me gusta porque causa, este, bastante daño. Bueno, el cuerpo, más que nada. Monstruo, algo fácil. Sí, viene el ítem que nos tocó nos ayuda. Va directo al monstruo y baja, baja bastante. Vamos, dale. ¿Ya ves? Casi, no tengo que estar haciendo nada. Un cuerpecito lastró. Y listo, así, se murió monstruo. Ay, desbloqué el diente de monstruo. Esto que... Es un hueso. Ok. Ah, me aumenta. Me aumenta la vida. Está bien. Snack. Bien. Uh, se me olvidó ver si había una habitación secreta. Qué malo. Aquí vamos en el capes, lo más seguro. Sí, capes o no. Hay una decisión de desafío. No, 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 gracias. No. Ay. Furia. Ah, también es fácil hacerlo correr. Creo que es el... De los mini jefes, de los siete pecados. Sí, no, son siete pecados, creo. Más fáciles que hay. Otra vez. Está... En un pari. Creo que esta vez me transporta a un lugar bueno. Ah, la habitación. No, creo que no compraré nada. No, no, ahí creo. No, no, no. Ah, sí, se me olvidó que tenía el... Bueno, no, así que tengo ventaja en esto. Una caquita. Qué hara hay. Bueno, moncas. Ah, ¿viste? Ah, interesante. Muerte. Ay, genera más. Esas moscas no las aborrezco tanto como las negras que explotan, pero también a veces Space Flight puede ser algo malo, como ahorita. Una mosquita, será la mosquita Kataka? Quien sabe, la verdad no se para que sirve eso o así. Ey no se mueren. Ah ya, ah mira ya salio, bien bien bien. Vamos ya, salgo. Vamos alza el cuello. Ay ay ay. Bien bien. Cosas no sean igual. Ay no, es el Nelson. Ah me recuerda a Machuon. Ay. Ay. Taff. Taff. Buen corazón. Ah, que me gusta, dale me jodí Ah, estos creo que son los dos Ay, arañas Ya, muerte Vamos a lanzar las arañas Ay, tienen las arañas dentro No me esperaba Bien Puede que haya habitaciones que te estés por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Hay estas cosas Bueno, no las notan pelicidas Ay, dejan rastros también Ok Las cartas del tarot, digamos que Ah, no, no No, no Eso hace que el esfuerzo que hace lo de las ligeras Pero Que el cuerpo ayude así que no hay ningún problema Porque no agarra Vamos A este Pequeño Q-Bone Bien Mira ahí Son píldoras And the party Ok Ay, no, no, no Ah, rayos Miedo No se hubiera tenido un corazón Y me hubiera alentado ahí ya Hubiera terminado la partida Pero bueno No puedo Es que ya vamos a ir a buscar a El jefe Ah, aquí había un coche No me había dado cuenta Bien, por eso es la ventaja de tener el pequeño imán Ya que hay muy buenas cosas Ay, no Estás en mi escuela Ah, rayos Oye, es cierto No he ido a la tienda No No, fue cuando Hubo la ¿Se ha depilado? ¿O? ¿Qué es eso? Ah No sé para qué sirve Si Pero bueno Me la quedé Si, fue bien Vamos a ver cuando alguien toca ¡Gordy! Ah No es tan difícil Y con este es para hacer una funcita Vamos a cambiarlo Y bien Bien, muy bien Ah Bien, murió No lo tuve que hacer mucho Este era el Este aumentaba el rango Si Aumenta el rango Si Bueno Lo bueno que ya casi vamos con mamá Bueno, faltan dos Pero ya es menos Llevamos un poco más de la mitad del camino Y vamos a seguir adelante A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ay Qué mágica Si Siempre voy hacia el lado Hacia la Hacia el lesión Para hacer la turner A la izquierda A la izquierda Muere 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 Corre Vamos a ayudar a que te hemos de terminar ¡Ay! ¿Qué rayos? ¡Ah! Ya entiendo Esta cosita me ayuda Bueno, espero que haya sido Ayuda de la cosita que agarre ¡Bien! ¿Qué rayos? Por más que corra no le doy a ninguno Bueno, ya, bomba Ah, casi Bien, uno menos Vamos A su cuello, otra vez, otra vez Vamos a saltarlo Y murió Vamos a ver qué hay Marcar Monedas, corazones Y llaves El canal de monedas Dame algo No, no me dio nada Ah, no, ¿por qué lo mataste? Bueno, creo que le vamos a morir Dame algo, por favor Esto sí Ah, me aumenta la vida Sí Sí, este no, no quiero darle yo Nuevo Es el nuevo Creo que me metieron Está bien Si yo voy a dar un corazón negro ¿Este para qué era? Este, creo que si me toca Bueno, si lo bajan Destruye la discusión Ay, darle Ah, darle con su recuerdo De la anterior Fuerte ¿No es? Sí, sí, supongo que por eso lo van a haber puesto aquí Ya como Un mob más Pero Pero Ya 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 me lo había guardado Los Cubones ¿Vamos a matarlos? Sí Ah Que no me toquen Que no me toquen Bien No más No, no queda Bien Pequeño Cubone Estos parecen helados Ah, bueno No va a ser una gran cosa No es que un millero No hay problema No hay problema No hay problema Bueno, solo haces eso Así que no hay Un plan Ay, no Ok Ah, reloj de arena No Vamos a ganar Oh Bueno, vamos a ganar PHD Bien Eso hace que las Vaya mejor Esquilera Y Ah, le mostré Bueno No, no la utilicé Ahí Vamos Corre, corre, corre Bien Bien Ay, estas moscas Como mertas Son moscas Explosivas Ah, que no se toquen Ya, ni siquiera Bueno, vamos a meter las horas Ay, lo serio Ya hay jefe Ay, no Qué rayos Me extraña Muerte Corazón Lo necesito Y Ay, quedan más cosas Vamos a Estudar Vamos a Lo manejamos Ay, mento Vamos a Si hay algo Ah, bien Bien, bien Bien Corre Corre Vamos Corre, corre, corre Que no tenemos mucho tiempo Corre Isaac Ay Rayos Creo que va a ser La de ventaja De tener ese item Bueno A Valorio Más que una Araña Para ellos Estos no estaban antes No, no Estas aquí arañas ¿Qué rayos? Estas matando No, no Qué más No estoy Vamos A ver Esa Mamá Ahorita que te he dicho ¿Por qué no te hagas? Toma esta cara Con un recono No Pero sería Ah Quiero decir ¿Qué no está complicado? Muerte 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 Ah, ya le falta Adiós Y más vida Me puedo dar Ah, genial Bloqueé a Maggi ¿Y qué? Vaya, ya Bloqueé tres cosas rápido Genial Una era Maggi Otra era un reto Y el último También me parece Que era otro Vamos Ya, ya, ya Vamos Ay Otra vez Bueno Claro Yo No Nada Es el Puro Puro Fácil No están tocando Vamos A dar Primero Este Ay No Bueno Sí Ya Y Murió A todo Nada Después Ay Lo Queda Little Chubby ¿Qué es ese hongo? Para ti Servirán ¿Qué es ese hongo? ¿Qué es ese hongo? Ay, que a todo dar Que no me acuerdo Para ti Servirán Pero bueno Casi Ya casi Ya casi Vamos con mamá Cállate gato ¿Qué es ese hongo? Ay, se nos damos Tentrón deal de pero no en un buen momento, pero algo de ayuda alguna ¡Ay! ¿Qué rayos estas son como las mini cositas en cabeza? Pero bueno, no se están fuertes, creo No, en realidad no Podrán reventar esto ¡Uy, sí! ¿Qué? Vamos, muérdense ya Ok A los... ...debritos, creo Vamos, 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 vamos A ver si es que alejate este rastro y no quedara encerrado como ahorita Ajá, casi Ahí esas cosas que están Bueno, la de medio sí se que es, pero bueno, ya No, bueno, estoy lejos, vamos a tomar un cositas No, no hay ningún corazón Bueno, que más ni lo pueda alcanzar, pero bueno La fantasmita ¿Qué es tu pequeño amigo? No, 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 no hizo nada Vamos a buscar la habitación El tesoro Ay, me absorben ¡Ah, genial! Puedo pasar ¡Flush! ¡Ah, esto no está complicado! Vamos a hacer cabo ¡Ah, esto no está complicado! ¡Hasta donde os lo imaginaba! ¡Ah, esto no está complicado! ¡Hasta donde oscule la cabeza! Venga, 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 algo, que... No hay de... ¡Ah, lo menos que no tengo tanto rango para darse! O daño, casi nada. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, esto también. Un monedas y una carga del tarot. Ese me lleva, no me acuerdo si a la habitación de... Ah, y a la tienda o a una habitación secreta. Habitación secreta, no... No está tan bueno. Voy a matar. Qué matar. Oh, llave. Tendré si... Ay, no. Ah, esas colitas no son nada. Bueno, creo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, también hacen. Vaya. No esperaba. Ah, vamos a destruirlo. A ver qué me da. Oh, no. Vaya premio. Ah, esto está muy extenso. Corre. Vale. Bueno, amigo. Ay, ya me quedé encerrado. Bueno, luego. Nada más que tengo mucha vida. Ay, estas cosas. Pero estoy lejos, no voy a saber. No sé de dónde me atacarán. Esa es la desventaja que tengo. No sé de dónde van a venir. Ay. 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 Ay, mamá. ¿Qué es eso? Ay. Ay, mamá. Ay, mamá. Estaban allá. Estaban aquí. Bueno, un corazón. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a ver qué. Creo que era el perfume de mamá. Pero no recuerdo cuál se sentían. Ah, genial. Creo que miedo. Sí, general miedo, pues. Ah. No. No hay nada. No hay nada. Vaya. Creo que me están tocando. O sea. Que no. En la tienda. Esperaba algo mejor. Hay que probar. Ok. Ay, ya hay. Ah. El perfume de sangranito. Como se engañan miedo. Ah, súmm. El perfume de sangranito. Esa. Sí. Ah, genial eso, eso me agrada cuando les causas miedo, se alejan, porque será ventajoso para alguien, no sé. Ahora se mueren, bueno sus tejidos diferentes, estoy extraño, es como un mal de humano esas cosas, es un corazón, y ya directo vamos a buscar, vamos a dejar de perder tiempo. Oye, no lo he visto, pobre de su hijo, vamos a ver si el precio te debe apagar, por generar miedo, ahí, ahí corre, ahí, ah no, aquí estaba el otro, vamos a ver dónde está el mapa, ahí, lo estás, hasta acá, viste. No hay cierta seguridad que se va a atacar, no, 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 eh, eh, creo que tiene el corazón, ah, no, 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 no. Bueno, me estaré en esas, en esas, más que nada, el cuerpo lo va a hacer, bien, bien hecho, ya tiene también. Y, bien, la cajita esta me da varios ítems, me da varias cosas como llaves, corazones de alma, píldoras, y una que otra cosa, una carta, ¿verdad? Vamos a publicar la lágrima, y, este es, ah, este es, como, como se llama, ese poder, o, telepatía para tontos, sí, era así, creo que sí, pero bueno, este es, no, hace no. como píldora y vamonos vamos a derrotar a sus anillos ah estoy bajando muy 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 pero pañito otra vez ¿qué pasa? eh no se mueren ah bueno vamos a matar a estas cositas ah muerte ah si oh genial mato a ellos principales bien no son tantos problemas hay más finales y el último se vino o sea que sé que ándale no quiero dañarme corre y sal ah las cositas que gritan ah bueno creo que en comparación del sonido que hacían en el anterior juego me gustaba más no era como como si estuvieran estreñidos ahí gritando en el baño nada más no me gusta eso no tengo no ay estas cosas bueno tengo bombas de más vamos a usarlas usarlas que la hay ah dame mami 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 sus descripciones es el de hello ah no hay tanto problema con esto ok huye de mí y ya falta uno y y adiós nada vamos a arque ahí mmm no 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 me comete esa descarta el tarot pero ya es el último o sea cosí era esa cosita la tijera ah ay son dos moradas moradas ah no te voy a moraditas bueno aparte de verdad que se vea muy excited mal jajaja que niñera bueno no vamos a subir mucho Bueno, vamos a gastarnos subiendo ya aquí. Ay, bueno, hay que deshacerse ya por último y ya. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Combinaciones. Ya, muere este cerebrito. Ay, wey, explota. Igualdad. Ah, bajadadas, vamos a ver el pelo. Muy bien. Ay. Sí, desapareció. Pero a mí... Están tantas bombas, pero bueno. No hacen más. Y aparte sirve que... No hace hábitat. Ah, las cosas bonitas. Bueno, sí. No hacen nada. No hacen nada. Pero... Creo que me falta una habitación o ya fui. Ah, vamos a terminar el explorar. Nada bueno. Solo monedas, pero ya de qué me sirven. Nada. 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 Pues por error. Nada. Es... Casi nunca le ha hecho una bomba. Ah, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Y... Cuando esto... Entonces... En el anterior no se pueden desplazar, pero no sé si aquí sí. Oye, sí. Ah, jajaja. Corre. Corre ahí. Lento. Látima es que no hubo ningún ítem que movimentara la velocidad, me parece. Qué mal. Pero bueno. Ah... No es tan complicado. Solo hay que... Hay que enterrarlo. Y... ¿Se murió? Ah... No, no. Eso ya está. Ah, no. Y ya, con mamá. A ver qué tal nos va mamá y si nos ha olvidado la mamá. Proximo. Vamos a empezar. Esto está lento. Aquí va. Bien. Genial. Y... Con mamá. Vamos a empezar. Bien. Genial. Y... Con mamá. A veces sí me encanta tener este... Este... ¿Cómo se llama? Power up. Porque baja bastante. Baja bastante y ayuda mucho. Vamos a subir mi cuerpo. Ayuda, ayuda. Bien. Bájale, bájale, bájale. Eh... Eh... Eh, con disparos casi no bajo nada. Pero cuando me ayuda... Corpecito. Isaac... Bien, bien. Y nos terminamos. Y nos terminamos. Y nos terminamos. I will do as I am told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate... God intervened... Sending an angel down from above... To stop his mother's hand. And just like that... It was over. Ah, genial. Oh... Pero... No... Ahí salió... Muy bien la primera vez... Que se acaba esto. Y desbloqueamos... El útero... Al... Bien... Ay, ay, ay... Otro... ¿Cómo se llama? Otro reto... Los siguientes... Y lo último no alcancé a leerlo. Bueno, espero que les haya gustado... Este episodio de... The Dining of Isaac. Recuerden, yo soy... Gamer. Y... Nos vemos para la próxima. Gracias. Hey, ya viste... El botón de suscribir. Lista. Suscríbete. Vamos. No cuesta nada... Ah... Lo dejaré un poquito... Vamos... Sé que sigues viendo esto... Por favor... Je... Bueno... Suscríbete. Gracias. No cuesta nada... 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 No cuesta nada...